Actividades principalmente enfocadas a la niñez, adolescencia y adultos mayores están llevando a cabo los dos promotores deportivos que contrató el ICODER para Pérez Celedón. Para ellos está trabajando de la mano con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón. Hemos tratado de desarrollar un programa de recreación tal y como lo establece el ICODER en conjunto con el Comité Cantonal, que son las dos instituciones que en realidad tienen a cargo del programa en sí y nosotros como desarrolladores del mismo. Hemos tratado de cubrir tres áreas importantes, tanto niñez, adolescentes y adulto mayor que son en realidad las poblaciones quizá un poco más afectadas o diría yo que tienen prioridad dentro de esto porque el niño por toda la situación que está atravesando la sociedad de la falta de confianza de los padres entonces tenemos programas para niños, para jóvenes y el adulto mayor que es quizá en donde estamos impactando más. Durante todas las semanas se realizan actividades y se apoya por ejemplo a las distritales. Todas las semanas son programas permanentes, algunos programas como los juegos distritales o los juegos comunales como le quisiéramos llamar, son los que se realizan ya en las fechas establecidas pero lo que son los programas, el otro tipo de programas son todas las semanas, a una misma hora, al mismo día de manera que la gente sea constante. También están coordinando con las Fuerzas Vivas del Distrito de Cajón para concretar un proyecto más grande. Programas que tenía el Comité Cantonal de Estabalecidos y luego hemos ido creando algunas necesidades en otras comunidades. Entonces hay comunidades que nos pidieron el programa y llegamos al programa. En este momento estamos esperando una respuesta de cajón para un proyecto en grande, una población que tenemos esperanzas que a finales de agosto ya tengamos cubierto. Estamos en espera de que le terminen el gimnasio a la escuela para aprovechar gimnasio y salón comunal y poder hacer un trabajo mancomunado, asociación de desarrollo, escuela, el ICODER, el Comité Cantonal y abarcar ahí quizá la mayor población que podamos tener en algún distrito. Los promotores deportivos se mantienen trabajando en diferentes actividades.